bien de nuevo ustedes en esta serie con los famosos y con la licenciada perla breo preciosa como siempre ella no la ven bella tu mamá su madre su madre yo en la oficina en la oficina gracias a dios y muy trabajadora soy trabajadora madrugadora tengo muchísimos clientes gracias a dios muchísimas personas que me quieren vía usted yo voy mucho las reuniones de negocio recuerde que las reuniones importantes de negocio se en el almuerzo en el almuerzo no es la comida en el almuerzo que deben deben de fi diferenciar las cosas los pobres comen salen a comer vamos a comer a los ricos almuerzan vamos a almorzar al lado vamos a almorzar a la duna pero los pobres mira comemos allí está así que como ven y yo ahorita como ustedes ni como ustedes yo lo que traga no vamos a tragar eso no es comer ni siquiera eso no es almorzar eso no es almorzar pero si como va la vida la embajada como siempre haciendo comunicados super importantes y es que hay personas que todavía se preguntan si deben de presentar a su cita de inmigrante la cita de residencia las actas originales si deben de presentar actas originales e inextensas actas de divorcio todos los divorcios anteriores actas de matrimonio defunción nacimiento y no solamente llevarla también subirlas al sistema que vamos con la llamada de nueve buenas buenas que dice el periodista más caro de la televisión dominicana se lo mejor que ella va a la de eminencia mi doy el programa suyo gracias buenas tardes doctora quiero hacer una pregunta una persona que ha dado la residencia y al mes se fue para los estados unidos duró tres meses y ahora está en la república dominicana que de qué tiempo debe durar la república dominicana gracias al escucho por la televisión tiene que vivir dentro de los estados unidos la residencia no es para estar fuera hay lo que se llaman permisos o existe lo que es el permiso de reentrada cuando una persona se va a ausentar por un tiempo prolongado fuera de eeuu el residente realmente tiene problemas cuando dura más de un año y un día no es que sea que no lo pueden hacer o sea no lo hagan pero en caso de que se presente algo cuando ya tiene más de un año y un día entonces hay que hacer otro proceso pero dígale a su familiar que la residencia es para vivir en eeuu y que se va a ausentar que solicita el permiso de reentrada o sea que no se puede pedir una residencia para vivir aquí exactamente a menos que no lo autoricen allá que le den el permiso de reentrada que lo dan por dos años y luego dos años más a menos que no lo autoricen